Ahí salió en Suiza la ministra de Minas a insistir en el absurdo, en el disparate de que Colombia no firmará nuevos contratos para buscar gas y petróleo. Eso es un absurdo, un disparate que le hace un daño descomunal a Colombia. Eso es tan absurdo que ningún país petrolero del mundo está proponiendo eso. Por ejemplo, no lo plantean en América, ni Argentina, ni Brasil, ni Venezuela, ni México, ni Estados Unidos, solo Colombia. Ahora, ¿qué es lo más grave de esta historia? Que esta es una orden de Petro. Ese fue un absurdo que buscó Petro para conseguir votos en la campaña electoral. Una irresponsabilidad. Y mienten cuando dicen que esto lo pueden reemplazar con otra cosa. No hay con qué reemplazar en el corto plazo. Eso no es cierto. No hay que dejarse engañar. Luego, el daño es inmenso. Es lo que está sucediendo con un agravante. Es que Colombia, el CO2 que produce Colombia por quema de combustibles fósiles es insignificante. O sea que si se estrangula la economía nacional, el problema global de los combustibles fósiles no se resuelve. Unámonos todos los colombianos y las colombianas en la exigencia a Gustavo Petro que renuncie a ese disparate, que asuma con responsabilidad la labor de jefe del Estado que él está desempeñando. Hay incoherencia en el gobierno nacional. Hay improvisación en el gobierno nacional. Primero, nuevamente sale en el 2023 la ministra de Minas a decir que acabará con los proyectos de exploración petrolera. Que le deja el 40% de los ingresos al país. Decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido por supuesto muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático. En un año de recesión, claro que estamos de acuerdo con la transición energética, pero acabar de tajo con los proyectos petroleros significa desempleo en un año tan complicado como lo ha reconocido el presidente Gustavo Petro. Y dicen que va a ser reemplazado por el sector turístico, ese que fue golpeado por la reforma tributaria, que subió los tiquetes del 5% al 19%, tremenda embarrada del gobierno nacional. Ahora dicen que lo mejorarán presentando un artículo dentro del plan de desarrollo. Con ocasión del tema del incremento para el año 2023 de los precios de los tiquetes aéreos, a raíz de la reforma tributaria que niveló el IVA al 19%, subiéndolo del 5% a esta tarifa, como consecuencia de la decisión adoptada por el Congreso de la República y que rige a partir del 1 de enero, manifieste esta mañana que medidas que vamos a tomar como gobierno va a ser revisar la posibilidad de llevar este tema para volver a una tarifa inferior a través de la ley del plan de desarrollo. ¿Cómo van a reemplazar el sector petrolero con el sector turístico si tenemos una deficiente infraestructura ecológica? Si las ciudades no están preparadas para el turismo, lo ha dicho el presidente Copetón, No hay posibilidades en este momento para que reemplacemos el sector petrolero por el sector turístico. Las buenas intenciones no son hechos reales. Por favor, sensate. Señores ministros, señores del gobierno, hagan unos retiros espirituales, pónganse de acuerdo y no pongan a los colombianos en medio de esa discusión pública. Lo que demuestra es improvisación. Muy bien, algo de política colombiana, dos palabras que Robledo y Fajardo piensan en la alianza. Están mirando la posibilidad de sentarse a dialogar para llegar a un acuerdo y presentar candidatos a las alcaldías, gobernaciones, asambleas y consejos en estas elecciones este año electoral. Recuerda usted, en octubre, el último domingo, habrá elecciones locales en Colombia y ellos están viendo cómo poder hacer una alianza para llegar fuertes a estas elecciones. Robledo, recordemos quiénes son, porque Robledo y Fajardo puede que no le suene a muchos colombianos. Jorge Enrique Robledo, ex senador del Polo Democrático que fue, hoy el hombre en cabeza de su propio partido que se llama Dignidad. Robledo no se reeligió como senador, él se ha dedicado a su partido y está trabajando en ello. Y, por supuesto, el otro Sergio Fajardo Valderrama, quien fuera alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y candidato presidencial, ya no recuerdo cuántas veces. Y que, pues ha dicho que no aspirará de nuevo, pero yo lo veo como muy entusiasmado. Puede que se lance en el 2026, sea parte de la baraja de candidatos. La sorpresa es que Marta Lucía Zamora sea defensora de la nación, reemplazando al doctor Camilo Gómez de Mara. Sí, señor, desde el 24 de agosto del año 2022, fue nombrada como directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en reemplazo, claro, del doctor Camilo Gómez, quien se venía desempeñando en ese cargo. Ella es abogada penalista. Sí, señor. En el ejercicio de mi profesión de abogado, tuve contacto con ella, una persona inteligente, era abogada penalista que formaba parte del despacho de un penalista muy conocido, y después de eso, ahí siguió cumpliendo tareas, y ahora es nada menos que la defensora de la nación colombiana. Y esa defensora de la nación colombiana está acusada de la comisión de delitos en Guatemala. Puede ser una persecución infame, pero las cosas que nos dijo nuestro invitado de hoy son cosas muy delicadas. Odebrecht se alzó con el santo y la limosna. 380 millones de dólares perdidos para una nación pequeña y pobre como Guatemala. El asunto es de mucha relevancia, que lo expliquen. No estamos condenando a nadie, ni más faltaba, pero sí estamos exigiendo que haya claridad sobre estos aspectos. Ya hizo parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIC. Recuerde usted que es una organización que nació con el apoyo entre la justicia de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas para precisamente adelantar labores de lucha contra la impunidad en ese país. Estuvo en ese país entre octubre del 2016 y julio del 2017 como investigadora legal internacional de la Comisión. Por supuesto, al lado de su compañero hoy, claro, el señor Iván Velásquez. Recuerde usted, Marta Lucía Zamora, posteriormente en el 2018, llegó a Colombia. Fue secretaria ejecutiva de la Justicia Especial para la Paz. En septiembre de ese año fue acusada por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez de supuestamente haber favorecido a excomandantes de la guerrilla terrorista de las FARC con unos permisos de vacaciones fuera del país. En el 22, en el año 2022, el año pasado, se concluyó que esas acusaciones eran falsas y la declararon inocente y pues hoy está en el cargo de directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Nada menos que eso, nada menos que eso, que haya claridad en lo que estamos pidiendo. Pero hay acusaciones muy complicadas por los 380 millones de dólares del caso Odebrecht. El caso Odebrecht fue maldito en toda América. La gente se indignó. En Colombia hubo indignación contra Odebrecht. ¿Por qué no recordamos qué pasó con Odebrecht acá? Que inclusive participó en la financiación de cierta campaña política, ¿no? Claro, y no pasó nada. Colombia es de los países en los que menos ocurrió o menos personas fueron procesadas y llevadas a la cárcel por el escándalo de Odebrecht. Efectivamente, doctor Fernando, recuerde que dijo que si algo habían hecho, lo habían hecho casi que a sus espaldas porque no se había enterado. Y solamente un par de personajes que acompañaron esa campaña terminaron en la investigación y alguno de ellos preso, precisamente. El caso Odebrecht, que no se salpó ningún país y es el mismo modus operandi. Lo que hicieron en Brasil, lo que hicieron en Ecuador, lo que hicieron en Perú, lo que hicieron en Guatemala, por supuesto lo que hicieron en Colombia. Exactamente. Bueno, el caso Odebrecht en Guatemala y en el caso Odebrecht por Uclao y Iván Velásquez. Y la doctora Marta Lucía Zamora, nada menos que la defensora judicial de la nación. La persona que tiene que responder porque a la nación no la asalten, porque no la trajen, porque no le impongan cargas que no tiene por qué soportar. Eso al mando de una persona que está judicialmente perseguida en otro país. Bueno, pedimos claridad. Que haya claridad en lo que estamos pidiendo. No lo estamos condenando a nadie, pero que esto no quede en el silencio y que no se limite a unas declaraciones fuributas de Gustavo Petro y a unas declaraciones completamente improcedentes de Iván Velásquez diciendo que no tiene miedo. Aunque no tenga miedo, es irrelevante. ¿Qué pasó con esa carretera en Guatemala? ¿Qué pasó con esos 380 millones de dólares? Eso es un hecho objetivo. Que alguien tendrá que explicar suficientemente. Bueno.